El Inter de Milán se corona campeón de la Copa Italia. Con un doblete de Lautaro Martínez, el Inter derrotó a la Fiorentina y se coronó campeón de Italia. Sin duda, una tremenda campaña la que está realizando el Inter, ya que está en la final de la UEFA Champions League y tiene la Copa de Italia, que podría ser un doblete esta temporada. Sin duda para destacar, es el increíble momento que está viviendo el argentino Lautaro Martínez, que viene de marcar un gol en la semifinal de la UEFA Champions League y hoy marcó un doblete para darle la Copa de Italia al Inter de Milán. Sin duda, una increíble temporada del Inter de Milán, que está a un solo partido de conquistar un doblete esta temporada. Ahora le tocará enfrentar al Manchester City en la final de la UEFA Champions League, sin duda el partido más importante de esta temporada. Y si todos los jugadores del Inter siguen a este gran nivel que están demostrando, sin duda le podrían pelear de tú a tú al Manchester City la final de la Champions League.